8.54, conocimos la historia de Marcela Grado, una mujer trans a quien su vida le cambió gracias a estrategias como las manzanas del cuidado del distrito. Alejandro, usted habló con ella, ¿qué le comentó? Alejandro, Jonathan, efectivamente hablamos con ella, nos contó como pasó de ser cuidadora a ser cuidada y protegida por una de estas manzanas del cuidado, especialmente la de los mártires. Ahora se encuentra terminando bachillerato, ese es el informe. Ella es Marcela Grado Prieto, una mujer trans que ha visto el cambio de lo que antes era un establecimiento nocturno en la localidad de los mártires y ahora es una de las manzanas del cuidado del distrito. Y ese pues era un cuarto, no tenía ese resto cubierto, era un resto de la vida. Marcela es una lideresa de la comunidad trans que pasó de cuidar a habitantes de calle a ser cuidada. Entre nosotras mismas también somos las cuidadoras porque en pandemia pues nosotras fuimos las que nos cuidamos, entre nosotras mismas, entre nosotras mismas nos dábamos, pues nos compartíamos cosas para sobrevivir. Ahora se encuentra terminando el bachillerato, uno de los servicios de esta manzana del cuidado. La mujer trans nos abre las puertas para los empleos distritales y no distritales porque en sí las mujeres trans somos las que tenemos las grandes diferencias de que no nos dan empleo porque somos mujeres trans. Como actividades de danza, teatro, aeróbicos con el líder de agricultura urbana, yoga, en el jardín botánico tenemos unos programas súper importantes para que ellas puedan tener esos espacios de respiro, que puedan dejar su labor de cuidado por un instante y poder estar en esas actividades. No están dando un malo al real, si nos cuidan, si nos ponen atención, si nos enseñan, valoramos, yo digo que yo estoy valorándome hoy en día. Y es que este lugar fue catalogado como la manzana de la diversidad. Mujeres migrantes, cierto, mujeres migrantes sobre todo de Venezuela, pero también tenemos migración interna, también tenemos desplazamiento forzado, mujeres víctimas del conflicto armado, también tenemos mujeres trans, cierto, también tenemos mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. A la fecha se ha prestado más de 170 mil servicios de respiro, educación y ruta de emprendimiento a miles de mujeres cuidadoras.